¿Cómo viene trabajando esta gestión en beneficio de los productores de esta región fronteriza? El tema es de que venimos trabajando conjuntamente con el presidente regional, ha manifestado el apoyo al sector agrario en su totalidad, es por eso de que él se ha preocupado bastante por el tema de la margen derecha y hoy vemos los frutos ya de que tiene presupuesto y ya va a empezar a funcionar a partir del próximo año, ahorita estamos trabajando para poder incrementar, para poder ampliar la frontera agrícola de Tumbes que pensamos y creemos que es la fuente de desarrollo y progreso de esta noble región. Aquí como dirección de agricultura pues venimos trabajando también con la decisión política del presidente regional apoyando a los agricultores en el tema de banano orgánico. Estamos ahorita trabajando lo que son escuelas de campo, lo que son módulos demostrativos de riego tecnificado en cuanto a lo que es producción de agonos orgánicos y otras cosas más. Como ustedes habrán podido ver el día de hoy, se ha hecho también la presentación de la guía metodológica para el cultivo de cebolla, la cual pues no solamente produce o rinde o da en lo que es la zona de Arequipa, la zona de Ica, no Tana, sino también produce aquí en Tumbes, también da aquí en Tumbes. El tema es que solamente tenemos que ver la variedad que se va a sembrar aquí en Tumbes y el mercado pues lo tenemos asegurado aquí en el vecino país del Ecuador. Entonces aquí vamos trabajando, vamos avanzando, así también lo vamos a hacer con los otros cultivos bandera que tiene Tumbes para poder ir desarrollando guías metodológicas, lógicamente que no son parámetros, sino que estas van a ir siendo modificadas de acuerdo a las experiencias que vayan teniendo nuestros hermanos agricultores y nuestros hermanos técnicos del campo, que van a ir haciendo las mejoras de esta guía metodológica. Señor, hay una preocupación por parte de los productores de bandano orgánico. Estaría en peligro este importante proyecto de vida o una plaga que viene afectando los cultivos como es el tix y la mancha roja y que algunos productores están cometiendo el grave error por la desesperación de aplicar productos químicos que no están permitidos por las certificadas. ¿Cuál es el compromiso de la división regional agraria de tu operación? Yo desde acá pues quiero expresarle a nuestros hermanos agricultores no a la desesperación. Nuestros técnicos están llegando a cada una de sus parcelas, a cada una de sus chakras para darles la orientación técnica cómo pueden desarrollar y cómo pueden combatir este mal que se ha presentado aquí en Tumbes, lo cual creo que en el transcurso de los tiempos lo vamos a erradicar o podemos convivir con él, ¿no? Pero de una manera pues de que no se incremente. Si se incrementan estas enfermedades, perdemos nuestros cultivos. ¿Cuál sería su llamado a los productores de la región? El llamado es de que pues tengan la fe y la esperanza en nuestros técnicos que están yendo al campo y lógicamente hacernos partícipes también de la sensibilización que podamos darle y podamos explicarle a nuestros hermanos agricultores para que se puedan manejar estos cultivos de una forma planificada y bien orientada. ¡Gracias!